Mira que periódico me acabo de encontrar He encontrado varios Este, no, este Este ya lo he visto muchas veces Este es un periódico que en muchos pisos En muchos pisos ha estado este El 25 de noviembre de 75 Que murió el 24 Y aquí está Y este Que es otra especial Fundadores A ver, la vanguardia española Franco muerto, pero porque ha ido de la vanguardia Sería una Una tirada especial, ¿no mejor? Sí Pues no El pueblo Aclamo a los reyes Aquí ganarse al pueblo Primer indulto del rey Juan Carlos Mira, la familia La pareja feliz Dibújale los cuernos Ahí ¿Qué es? ¿Me podés meter preso? ¿Seguro? Sí, ¿no? Hoy en día ya meten preso Por cantar y todo Juan Carlos Rey de España Voy a dejar Si quieren O Ten Te 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 Gracias.